Los encuentros cercanos del primer tipo es cuando tú ves algo extraño, insólito, que no sabes qué es. Algo que desafía la ley, la física conocida por nosotros. Si el segundo tipo estás en tu casa, en tu habitación y sientes la sea imperiosa, compulsiva, de acercarte a la ventana, mirar hacia afuera, abrir la puerta, subir al tejado y ves en tal o cual dirección y ves un objeto que interactúa con el testigo, que se mueve derecha, izquierda, arriba, abajo, te da la impresión que sabe que lo estás viendo y como que quiere que lo veas. Y hay una suerte de contacto. Encuentros cercanos del segundo tipo. Del tercer tipo, estás tú de pronto en tu casa, en tu habitación y al pie de tu cama se materializa un ser luminoso o estás en tu sala y ves una esfera luminosa, que es lo que se llama una canepla o Foo Fighter, como una especie de ojo electrónico, ya que es una cámara de televisión con toda la distancia, un dron extraterrestre y pasa delante tuyo. O estás yendo por la carretera, el auto deja de funcionar y ves que el ovni aterriza y bajan estos seres. O estás en el campo y se te acercan estas esferas. Encuentros cercanos del tercer tipo. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. Lo que le pasó a usted. Lo que pasa es que muchas veces ellos te invitan y la mente humana tiene mecanismo de bloqueo y tú no recuerdas conscientemente que te invitaron. O sea, puede haber mucha gente que haya tenido esa experiencia y no la recuerde. Si tú no la recuerdas, ya simplemente lo olvidó como mecanismo de defensa. Ahora no es que la llevaron a la fuerza y la manipularon y todo. Muchas veces simplemente es porque no estás en condiciones de poder recordar la experiencia que tuviste. Ahora, si te llevan a la fuerza, eso sí es una abducción, es un secuestro. Y los encuentros cercanos, el quinto tipo es cuando ellos te llevan, o sea, de paseo por ahí, ya fuera de la tierra.